Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar sobre un tema muy importante Que todos deben de prestarle atención Sobre pues cómo subir las defensas ante las diferentes enfermedades Pero sobre todo con la influenza Para ello tenemos a Esther Sánchez Ella es nutricionista clínica Pues nos va a hablar sobre qué hacer Digamos, tener esa buena alimentación Para hacerle frente pues a todas esas enfermedades Y ya decíamos sobre todo con la influenza Buenos días Buenos días y gracias por invitarme Coméntenos un poco, pues todo mundo se pregunta ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de tomar? ¿Cómo alimentarse para hacerle frente pues a estas enfermedades? Sí, lo más importante en este caso sería evitar ¿Verdad? Tener buenas defensas en el organismo Para poder hacerle frente Si no llegara a dar la enfermedad Eso es lo más importante Si el organismo tiene buena defensa Si en un dado caso nos ataca ese virus Porque es una enfermedad viral Entonces nuestro cuerpo tiene barreras protectoras Para poder defenderse de ese virus Pero igual, tanto antes como durante la enfermedad Es bien importante la alimentación No la podemos dejar de un lado Entonces entre los alimentos más importantes están Yo lo que les recomiendo es la zanahoria Como número uno Es la portadora de los betacarotenos Que al final se transforma en vitamina A Y esa vitamina A es la que forma Es parte de las vitaminas que forman La barrera protectora del organismo Luego le pueden seguir todos los batidos verdes Entre los batidos verdes tenemos Que es muy importante Cuando nosotros vemos Ese batido verde está cargado de clorofila Y esa clorofila es la que nos va a poner Una barrera protectora Y nos va a ayudar también A la defensa Para cuando el virus está dentro del organismo Entonces ayuda a combatir ese virus Y que el virus dure menos tiempo en el cuerpo Entonces tenemos los batidos verdes Después tenemos también batidos Que pueden ser mezclas de vegetales Vegetales y frutas también No necesariamente solo vegetales Pero tenemos por ejemplo remolacha Que se puede mezclar con jengibre El jengibre es número uno para la defensa Entonces se le puede poner Y no es una gran cantidad Es una cosa pequeñita lo que se le pone Que si se pone rallado con una cucharadita Es suficiente Luego tenemos Estos batidos es bien importante Que se hagan Yo prefiero que se hagan licuados Sin colar Y no en un extractor Porque necesitamos también de la fibra Entonces es bien importante Que lo hagamos de esa manera Hay personas que solo se toman el juguito colado Es bueno Es bueno porque lleva la vitamina Pero no es bueno desperdiciar la fibra Que tienen esos alimentos Esto es bien importante también No agregar azúcar O hay personas que le agregan miel Le pueden agregar miel Siempre y cuando no sea diabético Si la persona es diabética No puede agregar miel Si la persona no es diabética Puede agregarle miel No hay ningún problema Y es excelente Doctora no sé si usted se ha fijado Tal vez algún día le tocó Pues no llevar su almuerzo Y ir a un lugar Sentarse a comer Y tal vez se ha fijado Que muchas personas Pues piden su alimentación Con todo lo que son las verduras Pero de adorno Se fija que después la van apartando Se comen toda su comida Y las verduras ahí quedan Sí Eso es parte del aprendizaje Para alimentarnos Ese aprendizaje se da desde niño Si nosotros desde niño Aprendemos a comer las verduras Y los vegetales Pues siempre vamos a tener el hábito Por eso es bien importante Que los padres promuevan eso Pero no solamente promoverlo Sino que también en la casa Sea un hábito Y que los padres también Consuman los vegetales Si papá y mamá No comen vegetales Porque no les gusta Difícilmente los niños Lo van a hacer Entonces Tiene que ser Un trabajo de equipo ¿Verdad? Y tienen que ser Todos en la casa Integrarlo como parte De la rutina De la tradición Es bien importante Ahora Los vegetales pueden ser Ya sea Hervidos al vapor Ya sea Salteaditos Con un poquito de aceite De oliva O aceite natural Pues el aceite normal De la casa O bien puede ser Integrado con las comidas Que puede ser Con un pollo con verduras Puede ser una sopa De pollo con verduras Una sopa de res con verduras Puede ser incluso Agregados a un arroz Cocinamos un arroz Y le agregamos verduras Entonces De esa manera Se va integrando Y las personas Especialmente los niños Van aprendiendo el sabor Y la textura Del vegetal De manera que Cuando ya llegan A la adolescencia O a la edad adulta Ya están acostumbrados Y hasta les hace falta Ya son parte de su rutina ¿Hay algunas Digamos Verduras que se pueden Consumir también Crudas? Sí O sea Por ejemplo El zucchini Que le llaman ¿Verdad? Que es una calabacita Que parecida al pipián Se puede comer crudo Por ejemplo ¿Qué otra? Todos los que son Parte de las ensaladas Se comen cruda Que son también Lo que pasa es que nosotros Le llamamos verduras A los que cocinamos Y vegetales A los que comemos En general ¿Verdad? Pero vegetales Son todo Verduras Que podemos comer Cocidos Y que podemos poner Por ejemplo La zanahoria Se puede comer Cocida O se puede comer Cruda La remolacha Se puede comer Cruda Rallada O se puede comer Cocida Entonces Hay cantidad De vegetales Que sí podemos Comer La cebolla Se puede comer Cruda Se puede comer Cocinada Se puede comer También Si desean En conservas Pues como un chilerito De todas las maneras Lo pueden comer ¿Verdad? Hay vegetales Que El mundo De los vegetales Es bien amplio Entonces Hay algunos Que sí se pueden Comer crudo Ahora En este caso Digamos Debe de ser Integrado En los tres Tiempos de comida O no necesariamente De preferencia Lo que se recomienda Es que siempre Tiene que haber Un alimento Que lleve Proteína Un alimento Que aporte De carbohidratos Y un alimento Que sea frutas O vegetales Y entre frutas Y vegetales Lo que se recomienda Son cinco porciones Al día Nosotros los podemos Integrar Fraccionado Durante las comidas Del día Y puede ser Ya sea Para una merienda Por ejemplo Se acostumbra En alguna familia Comer los palitos De zanahoria Los palitos De apio Es una excelente Forma de integrar Vegetales Y estos pan crudo También se acostumbra Comerlo Durante la ensalada Se le agregan Tanto vegetales Crudos En la ensalada Como vegetales Cocidos Que se le agregan Por ejemplo Podemos ponerle Chilote Chayote Y esos pan Cociditos Entonces eso Se integran Entonces es una manera De agregarlo Por ejemplo Un gallo pinto Yo acostumbro mucho En mi casa El gallo pinto Y el gallo pinto Lo acompaño De un pico de gallo Y ahí lleva Los vegetales A este pico de gallo Yo le agrego apio Se le agrega Perejil Entonces Se le va agregando Chiltoma Chiltoma de colores Se le puede poner Un cajito de colores Entonces ya queda Bien vistoso Y estamos integrando Varios vegetales Y un gallo pinto Pues es una comida Vegetal También ¿Verdad? Entonces Estamos comiendo El gallo pinto Con el pico de gallo Es una manera De integrar los vegetales Porque a veces Decimos Ah no Gallo pinto Con ensalada Como que no sale ¿Verdad? A menos que fuera De repollo Pero si lo integramos Con el pico de gallo Ya vamos integrándolo Así En este caso Digamos Cuando la persona Debe darse cuenta Que tiene problemas O tiene las defensas Bajas Y que debe De consumir Todos estos alimentos Pues para Evitar esas enfermedades Si Yo les aconsejo Siempre tener La alimentación variada Variada Que es lo que se llama Balanceada ¿Verdad? Variada Significa Que vamos a integrar Como les decía Al inicio Un alimento Al menos Un alimento De cada grupo Entonces Siempre los vegetales Las frutas Los carbohidratos En menores cantidades Y la proteína Todo esto va de acuerdo Pues a la persona Y al estado En que se encuentra La persona En el caso De las personas Con influenza Yo lo que les aconsejo Es la sopa Una sopa De pollo Que lleve Su verdura En especial La zanahoria Puede llevar Zanahoria Puede llevar Papa Pero que no sea Solo el caldo Que lleve El trocito De pollo Porque recordemos Que la proteína Va a estar En lo que es La carne del pollo No va a estar En el caldo Entonces necesitamos Eso Y la proteína Es lo que va a ayudar A elevar Esa defensa En compañía De las vitaminas Que le van a aportar Los vegetales Adicional a eso La sopa de pollo Es riquísima En vitaminas Tiene muchísimas vitaminas Que van a ayudar A que la defensa Del organismo Se eleve Y pueda ser Una barrera protectora Para evitar Que nos dé la enfermedad Y si nos da la enfermedad Es lo que ayuda A que nosotros Combatimos más rápido La enfermedad ¿Con qué otro tipo De alimentos Se pueden incluir Digamos Este tipo de verduras? Podemos utilizar También Una ensalada fría Por ejemplo Con lechuga O le podemos agregar Hojitas de espinaca Le podemos integrar Aguacate Que el aguacate Es número uno Rey de los vegetales Con cantidad de vitaminas Vitamina A Vitamina A Vitamina D Es impresionante Es impresionante La cantidad de nutrientes Magnesio Es cantidad de nutrientes Que se considera el rey ¿Verdad? Esto lo podemos acompañar Con huevo cocido En una ensalada Y si nosotros Integramos Huevo cocido Aguacate Tomate Hojas de espinaca Lechuga Repollo Imagínense La cantidad de vitaminas Que estamos Ingiriendo En esa forma Entonces Yo creo Que si nosotros Simplemente Somos un poquito Creativos Y vamos Combinando Alimentos Que están Disponibles Que están De temporada Porque los alimentos De temporada Son de más fácil acceso ¿Verdad? Y más disponibles En el hogar Entonces Vamos nosotros Integrando poco a poco Los vegetales Y la fruta Que están De temporada Entonces De esa manera Nosotros tenemos Eso que llamamos Balance Eso que llamamos Una alimentación Completa Porque una alimentación Completa No es arroz Frijoles Durante el día Es más difícil Que los virus Nos ataquen Aunque estemos En contacto Con ellos A mí me ha pasado Que yo he estado Cerca de personas Que andan con virus Y pues por la gracia De Dios A mí nunca me ha dado Nada ¿Verdad? Pero vamos Al hecho De que el refuerzo De la alimentación Hace que la Defensa del cuerpo Estén al ataque Cuando entra un virus Entonces Si nosotros Nos alimentamos bien Cuando llega el virus Es menos grave Porque si una persona Está mal alimentada Y sus defensas Están bajas Cuando llega un virus Puede ser mortal ¿Qué recomendaciones Entonces Usted le brinda Pues a los Televidentes Para cambiar Ese hábito De alimentación Y tener Pues Buenas defensas Lo más importante Es ir integrando Poquito a poquito Los alimentos Porque No vamos a integrar De una sola vez Todo Pero sí Ir haciendo Pequeños cambios Cada día Y cuando vayamos A hacer las compras Al mercado Que nosotros Escojamos Al menos Un alimento De estos Que son altos En vitaminas Para poderlos Ir integrando En nuestra alimentación Y que podamos Tener esa defensa ¿Cuáles son Estos alimentos? Que si está ahorita La influenza Que está dándole A todo el mundo Que todo el mundo Dice Ala Me dio el virus Me dio Estoy en la casa Me siento mal Entonces ¿Qué es lo más recomendado? Incluir La sopa de pollo Con zanahoria Chayote Le pueden poner chilote Si quieren Lo que está de temporada Si el pipián Está de temporada Póngale pipián El ayote Es número uno Algo que yo recomiendo Mucho es que tenemos Que tener variedad De colores En la alimentación Porque en la variedad De colores Está la variedad De vitaminas Entonces Podemos escoger Ayote El ayote tierno O el ayote amarillo Riquísimo en vitaminas Podemos escoger Un carbohidrato Puede ser el que quisque O puede ser la papa O puede ser la yuca El de preferencia ¿Verdad? Entonces Se van integrando Poco a poco Según la disponibilidad Y de esa forma Vamos cambiando Nuestro hábito De manera que Cuando el cuerpo Se va Alimentando Y nutriendo Las defensas Están más altas Y cuando ya Las defensas Están altas Uno se siente feliz Porque no se enferma Yo soy de las que Me pongo feliz Porque digo Todo el mundo Anda enfermo Y yo no me he enfermado ¡Qué alegre! Entonces Cuando uno se siente Que hace la diferencia Porque yo tengo Mejor mi alimentación Y tengo mejor Mi defensa Uno se siente feliz Porque yo digo ¡Hala! Todo el mundo Anda enfermo Y yo no me he enfermado ¿A qué se debe? A la alimentación Bueno ¿Dónde la pueden localizar Pues para Las personas Que tengan intereses En cambiar su hábito? ¿Cómo no? Me pueden localizar En el WhatsApp 86771774 Yo personalmente Los atiendo También en el Instagram Como nutricionista Licenciada Esther Sánchez Y en el Facebook Como nutricionista Licenciada Esther Sánchez Ustedes me buscan Como nutricionista Licenciada Esther Sánchez Y ahí me van a encontrar Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos a ir A una pausa comercial Pero a usted No le cambie Que ya regresamos Con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita nuestro sitio web www.cance-se google.mx2 www.cance-se google.com.nx2 CC por Antarctica Films Argentina